No hay, no hay una evaluación hecha a nivel nacional o a nivel internacional donde la República Dominicana se haga o en primer lugar o en segundo lugar en los países más del mundo del planeta y donde hay menor transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué se ha instaurado un régimen de corrupción y de impunidad? Donde se ha secuestrado la mutilicia, donde se ha secuestrado los medios de comunicación y donde realmente doy un régimen de consecuencias. Eso es el terminal para los consecuencias que a todos los funcionarios tienen las manos sueltas para hacer lo que deben hacer.